Hola a todos, a otro video más de Alan Wey, vamos a continuar... No, es que no me acuerdo dónde lo dejamos. A ver dónde era... Ah, sí, sí, después de la pelea con el tractor gigante. Ah, ok. Vamos a ver el termo. ¿Algo más? No aparece. ¿Se puede entrar por aquí? No. Qué suelta que tenía las llaves dentro. Me había alegrado tanto de ver el amanecer. Tenía que llegar a la mina de carbón en un par de horas. ¿Quién deja la llave del auto puestas? La mina de carbón no estaba lejos. No estaba lejos. No estaba lejos. No estaba lejos. Sí. Sí, 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 sí. Es que decía, ¿por qué carajo te bajas cuando puedes seguir? Había aceptado que la historia del manuscrito se estaba cumpliendo. Su flujo narrativo me había sumergido más y más en aguas muy oscuras. Me habían arrebatado antes. Marry estaba en la cárcel probablemente. Yo era fugitivo del FMI. El mundo entero poseído por la presencia oscura. Como que el manejo cuesta un poco. Oh, no me jodas. No me jodas, loco. ¿Por aquí? ¿Cómo derrapa esto? Ok. Es por aquí, ¿no? Supongo. Ok. Cuesta un poco. Manejar el auto. ¿Por aquí? No, 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 no. Ok, ok, ok. Vamos bien, vamos bien. Pero... Que difícil es. Ahora sí, vamos, va, 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 va. Y así que este me dio por... Fíjame con el auto, porque digo... Estaba... Estuve a punto de ir caminando. Vamos a frenar aquí. Ok. Ok. Vamos a fijarnos que ahí arriba. Se puede... Ah, mira, que puede ir robando los autos. Apá. A los GTA. Así que sí, si ves espacio, puedes robar autos. Ok. Entonces podías conducir cualquier auto. Ah, que sueño. Pero bueno. Eh... No hay nada. Vamos con este. Vamos a cambiar un poco el vehículo. ¿Quién deja sus llaves en el auto? Ok. Eh... A ver... Como vi esto... Esto... Esto abierto... Algo tiene que haber. No sé, digo yo. Bueno, me imaginaba pilas, me imaginaba algo, pero, no, capaz que todo este trayecto es en auto, o sea, vamos, no, en la mina es cuando consigues las armas. Bonito auto, por cierto. Lo que le cuesta doblar. Oye, ahí está, ok. ¡Oh! Espera pronto. Debí encontrarme con el secuestrador a mediodía en el edificio principal. La mina de carbón estaba tranquila. Ahora era un museo. Supongo que me tengo que bajar. Sí. Va por los puntos de control alcanzado. Agarra esto. ¿Por aquí? Ah, por acá, por acá, por acá. No quería salir de aquí. La policía debía estar buscándome. El sol de mediodía había convertido aquello en un sauna. Transcurría el día. Varias imágenes cruzaron por mi mente. Pensaba cómo torturar al secuestrador para recuperar a Alice, por las cosas horribles que pudo haberle hecho. Me la imaginé muerta. No tenía forma de saber si estaba viva. Era insoportable. Voy a saberlo, mide un poco. Fue una pérdida de tiempo. El maldito nunca apareció. Wake. ¿Dónde carajo está? Cambio de planes. ¿Sabe dónde está Mirror Peak? Esa gran montaña al norte de su posición. Sigue el camino que va desde la mina. No se perderá. En el cerro hay un mirador. Lo estaré esperando. Estoy harto de que me mande de aquí para allá. Quiero volver a ver a su esposa con vida. Entonces será mejor que mira todas sus palabras. ¿Nos estamos entendiendo? Quiero hablar con Alice. Sí. Y yo quiero el manuscrito. No me haga esperar, Wake. Hola. Hola. ¡Aaah! Voy a matarlo. Tenía que llegar hasta Mirror Peak. ¿Cómo salvo? Ahora sí puedo salir. ¿Por dónde salvo, loco? ¿Aquí? Sí. Sí. En la parada. Correcto. Me lo suponía. Oh. Para el nene. ¿Y esto? Ahí tiene. Ok. Oh. ¿Puedo parar de bostezar, por favor? Pelea. Pelea, pelea, pelea. Hay una caja ahí de munición. No me gusta nada. Hay estos bidones. Pero no le hace nada, loco. No. Qué duro. Ok. Ok. Vuelvo para atrás Ok Agarra esto, agarra, agarra, perfecto Listo Ok ¿Ahora qué? Casi, casi ¿Qué es esto? Agarra, ganar, oh Sí, 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 sí Ok Seguimos vivos ¿Y ahora qué? Se va a salir, ¿verdad? No, pero acá no hay ¿En serio? Buah Ok No te la puedo creer Pero la conferencia, loco Me había quedado trabado, loco Y no sabía que eran dos Ahora qué ¿Yo qué hice para merecer esto? La única forma de llegar a la ladera era atravesar el edificio Tenía que evitar electrocutarme Acá hay que pelear Vamos, acá hay que pelear Acá se va a poner feo ¡No se va a llevar! ¿Qué es? Hacer ¡No me ven! ¡Ah! ¿Sabes que esto? Se conduce para el orto A ver Estamos aquí Oh, perfecto Vamos a poner feo Ahora se pone feo, ¿verdad? Bueno, vamos a ubicar este día No era nada de puta, era nada. Un regalo. Me tiene que dar. ¿Estamos? Yo no dejo a nadie con vida. Que mal estoy pasando. Ni que esto fuera un juego de terror. A ver si podemos reabastecernos. Obviamente. Que mal. Que mal. Que mal. Que mal. Que mal. Ok Perfecto Algo Si Ok 42 balas 3 bengalas Ok Bueno, también tenemos la bala de La pistola de bengalas La escopeta Bueno, tenemos cosas Tenemos cosas ¿Estamos? Por lo visto, sí True No One In the dark No tengo la mero idea Algo por acá atrás No Esas granadas de iluminación Me vendrían de puta madre Un termo Que no sé para qué son los termos ¿Eh? Follow ¿Sigue? O sígueme, ¿no? No parece que vaya nada ¿Hay algo por aquí? ¿Listo? Ah, abrí la puerta Ok, ok Pilas Perfecto Lo que me faltaba ¿Cómo van a ser las granadas de iluminación? Equipo estándar de una compañía eléctrica ¿Puedo conducir? Nah ¿Por qué no puedo conducir? ¿Cómo vamos de tiempo? Bueno, vamos por 19 minutos Vamos a dejarlo por aquí Espero que les haya gustado Si sigan un like, comentar Y si no olviden suscribirse al canal Si no les doy un like No pasa nada Y nos vemos en el siguiente video ¡Suscríbete al canal!